La colita es mía, es mi adulto Tiene que acabarse en la pantalla, última advertencia y después descalificado Bueno, pero no se enoje Última vez que lo veo reclamando Porque hemos hablado bien claro con la de Mara acá Creo que está haciendo acá Tiene que terminar todo en la pantalla Bien claro hemos dicho Y otra para usted Vamos a empezar con usted tío Morocua Mire, va a apretar la pelotita ¿Cómo que tío? ¿Yasmín? Ya, ah claro Y ese tío Morocua era en la otra vista Ya llevo a terra morto Morto al centro del palco Era tu tonso Y ese tío Morocua era en la otra vista ¡Claro pues! ¡Todo listo, pintado, caso!